Bueno, esta noche, como estáis viendo, voy vestido acorde con la circunstancia que nos va a ocupar. Mentiras arriesgadas es el título de este directo, que tiene que ver con una película que recibió esa traducción al español, ¿verdad? Película de Schwarzenegger y de Jamie Lee Curtis, magníficos actores, que versa muy interesantemente sobre el tema de las mentiras y el riesgo, como vamos a ver, que consiste en creerlas. Por eso, pues hoy me he vestido un poco de camuflaje para estar con vosotros en este directo y poder enfocar correctamente vestido y esperando el chaparrón que seguramente de información nos va a caer de la fuente de la luz, que es lo que nosotros queremos siempre trasladar, la luz, la verdad, la verdad de las víctimas, la inocencia de las víctimas, para todos aquellos que estéis dispuestos a escucharla. Mentiras arriesgadas. Y es que, efectivamente, los psicópatas son expertos en el arte de mentir. Son los grandes manipuladores de los que se puede decir, sin ninguna duda, que jamás se halló en su boca verdad alguna, ni siquiera a veces por casualidad o por error se les escapa una verdad. Tan grande puede ser su capacidad de mentir, de distorsionarlo todo, de emborronarlo todo, de transformar algo que es claro en borroso, de derivar las conversaciones por otros derroteros, de distraer, por supuesto, la atención. Todos los grandes manipuladores que son generalmente estos personajes, dominan perfectamente el arte del fingimiento, el arte de la impostura, y, bueno, pues son verdaderamente fuentes de mentiras, padres de toda mentira y madres de toda mentira, es decir, personajes muy peligrosos. Pero muy especialmente hoy queremos enfocar cómo esas mentiras tienen que ver con la propia actitud y la propia reacción de la víctima. Vamos a intentar hacer un repaso no exhaustivo, puesto que no tenemos ánimos de exhaustividad nunca. Tan grande puede ser la creatividad de un psicópata integrado, de un narcisista, que no es posible abarcar todas las posibles estrategias, todos los posibles trucos, todos los posibles artefactos, artificios que utilizan para envolver, engañar y arrastrar en su manipulación a sus víctimas. Pero sí aquellas que, un poco haciendo un trabajo de recopilación con nuestra experiencia clínica, hemos identificado como las más habituales, las más típicas y las que desgraciadamente hacen más daño, puesto que, como vamos a ver, engendran no solamente mentiras, sino mitos que son altamente peligrosos, puesto que prolongan una situación de sufrimiento y pueden dar lugar a que la víctima no zafe a tiempo, no salga adelante, quede entrampada, enmarañada en esas redes de manipulación que tejen tan hábilmente siempre estos personajes. Esta noche vamos a repasarlas y, sobre estas preguntas, si os parece bien, sobre estas cuestiones podéis formular vuestras preguntas o los comentarios que queráis que después podamos recoger, o retomar o relevar, para animar en la segunda parte este directo, que, como os he dicho antes, quiere ser un directo especializado en la comunicación bidireccional, en que podamos tener un diálogo, una conexión con aquellos temas que os puedan estar preocupando, que os puedan apretar en el zapato y, de ese modo, ser lo más concretos posible, lo más concretos posibles, en nuestro servicio a la comunidad de suscriptores, de miembros, de personas que estáis ahí todos los jueves y los domingos. Porque os recuerdo que estamos aquí todos los jueves, 10 de la noche, hora española, 10 de la noche, hora correspondiente en los diferentes países de habla española, países hermanos. Lo tenéis generalmente en la convocatoria y lo hacemos a través de nuestra comunidad Cero en Facebook, de nuestro Facebook Doctor Iñaki Piñuel o del canal YouTube también en el que emitimos en directo estas charlas, estos coloquios que hacemos jueves y domingo. Recordaros, si no habéis todavía suscrito al canal, podéis hacerlo o incluso también podéis convertiros en miembros. Y también, para recordaros que, antes de proceder a la exposición de esta noche, que tenemos abiertos los diferentes seminarios de capacitación que vamos a tener lugar ya desde la próxima semana. El día 3 de febrero tenemos nuestro webinar Cero, dirigido a las víctimas del amor Cero. Jueves 3 de febrero, comenzamos 5 de la tarde hasta las 10. Creo que quedan las últimas plazas para este webinar, todavía podéis apuntaros. También comenzamos el viernes, día 4 de febrero. Comenzamos todo el intensivo del mes de febrero, dirigido a capacitar a los Codes Cero. Quedan algunas plazas, recordad, los que queréis trabajar dentro del área de expertise, la profesionalización como coach, como entrenadores, tenéis ahora la posibilidad de entrenaros en la tecnología de acompañamiento y asistencia a las víctimas de este tipo de problemas, desde el coaching, por supuesto. Y también recordaros a los que, y animaros, por cierto, a los que sois psicólogos o psicoterapeutas y queréis aprender a ayudar con esta tecnología de la psicoterapia cero a vuestras víctimas, a las víctimas que puedan ser vuestros clientes, recordad que tenemos también abierta la inscripción del Master Cero. Todo ello lo tenéis en la página en aquipinuel.com, a vuestra disposición, lo mismo que el resto de los servicios del Instituto. Las mentiras arriesgadas que, como más y menos, en menos o en mayor medida, habéis podido experimentar en vuestras carnes, si habéis sido víctimas del amor cero, si estáis siendo víctimas de la disonancia cognitiva, de la amnesia perversa, de la triangulación, de la traición de repetición, del trauma inconmensurable, que es ese trauma de traición, el trauma cero, vais a ver cómo el lenguaje, la comunicación, lo que se afirma en esas relaciones tóxicas, siempre tiene enorme probabilidad de resultar ser completamente falso y, por tanto, de afectar al propio juicio, al propio discernimiento y, sobre todo, al propio equilibrio psicológico de la persona que se va a convertir en víctima. Generalmente, los psicópatas, cuando trabajan el alma de la víctima, trabajan en el sentido de odiar que la luz de las víctimas se expanda y siempre buscan que éstas, las víctimas, regresen a una total involución personal. Una involución que significa retroceder hacia el miedo, hacia el odio, hacia la inseguridad personal, hacia la hipervigilancia y la desconfianza en los demás. Cuando las víctimas caen en esta regresión que buscan los psicópatas, puede decirse que éstos han triunfado. Y cuando lo consiguen, se observa, lamentablemente, cómo se alegran, cómo se divierten, cómo les produce una inmensa gratificación el ver que la víctima ha retrocedido, ha caído en la trampa, ha creído, en definitiva, en esa mentira que propone el psicópata integral. ¿Qué ocurre? Pues que las víctimas, lamentablemente, entran en esa representación falsa y cuando dejan de creer que el amor puede existir en sus vidas, ha triunfado por fin el psicópata en esa función, en esa misión que tiene de arrancar el corazón de la víctima y ponerlo en una caja, tal y como señala muy bien el cuento de Blanca Nieves que hemos descrito tantas veces. La rehabilitación de la víctima pasa por convertirse de nuevo en quien siempre fue antes del paso de un psicópata por su vida y, por tanto, hay que aprender a desobedecer a todos los psicópatas integrados que os victimizan cuando os ordenan que paséis al lado oscuro en el que él o ella reside desde hace tiempo. El paso al lado oscuro significa el triunfo definitivo, ese triunfo que los psicópatas buscan de convertir finalmente la luz de la víctima en oscuridad, aplastar, extinguir la vitalidad, la felicidad, la honestidad, la honradez de vida que las víctimas generalmente tienen y que producen ese malestar, ese disconfort, esa irresistible atracción fatal de los psicópatas como targets, como objetivos para ellos este tipo de personas. En esta noche vamos a abordar cómo en este intento de regresión tiene una parte fundamental o esencial el trasladar una serie de mentiras esenciales, unas mentiras que buscan que la víctima no haga pie en la realidad y en la verdad y a cambio quede transida de dudas, de inseguridades, de precariedad, de una sensación de no saber qué hacer, qué decidir, que siempre en esa confusión que crea el psicópata, en ese río revuelto, es en el que va a poder ganar, va a poder pescar y va a poder obtener sus objetivos más ocultos, como siempre son la depredación, la explotación, el aprovechamiento de la persona. Aquí tenéis las 13 mentiras que vamos a tocar esta noche y que vamos a desgranar una por una para detectar cuáles son los mitos que hay detrás y también cuáles son las verdades que contrarrestan, que refutan y que producen un efecto fulminante cuando las manejáis frente a estas mentiras y estos mitos, es decir, cuando sois capaces de levantar el estandarte de la verdad, del bien y de la realidad frente a ese mundo de mentiras, de falsedades que los psicópatas crean. Uno de los mitos y de las mentiras características es la de la imprescindibilidad, lo tenéis ahí. El manipulador, que siempre es todo psicópata integrado, busca hacerte creer que no puedes vivir sin él, no puedes vivir sin mí. Esa imprescindibilidad ha sido creada, ha sido fabricada, hemos explicado muchas veces cómo, a través de una estrategia de doble vínculo, de double bind, un vínculo que en el modo inicial, en la estrategia inicial de seducción, de bombardeo amoroso, pasa por una intensidad aparente emocional que le da la sensación a la víctima de pasión amorosa y le da la sensación de el carácter único que puede tener esa persona que se interesa tanto, que se preocupa tanto, que se desvive tanto por su nueva pareja y, por tanto, ese no poder vivir sin esa persona es algo que las víctimas de los psicópatas integrados experimentan porque en algún momento, sobre todo al inicio de la relación, en la fase inicial de seducción, han mordido el anzuelo de ese bombardeo amoroso, de esa seducción que significa alta intensidad emocional, por supuesto fingida, pero que encubre una baja intencionalidad real y que encubre siempre una agenda distorsionada, falsa, una agenda encubierta que no sale a la luz sino después de mucho tiempo en la fase de denigración. Para entonces, para cuando la víctima es denigrada, es tarde y nos encontramos con que termina creyendo que no hay ningún ser humano que pueda empatar con esa dedicación, esa atención, esos regalos, ese bombardeo amoroso y afectivo del que ha sido objeto en esa primera fase. Otra de las mentiras que suelen proyectar psicópatas integrados y manipuladores es que no podrás ser feliz sin él o sin ella. No podrás ser feliz sin mí. Ese mito de que la felicidad es algo que requiere de otra persona, que requiere de especialmente la presencia, la asociación de esa persona tóxica con importantes subidones de feniletiramina, la adicción al quilombo, a la bronca, el reforzamiento dual, seguidas esas broncas de reconciliaciones a las que siguen nuevas broncas, a las que siguen nuevas reconciliaciones, produce una falsa sensación de relación única, de subidón, de pasión amorosa, vamos a verlo después también, y por tanto la víctima cree que no hay nada que le pueda producir esos chutes de felicidad si no es la presencia, la cercanía, el contacto, la intimidad con ese personaje siniestro. Otra de las mentiras habituales es que no vas a poder desempeñarte sola. El mito de la dependencia que no solamente es económica, sino también psíquica. El que el psicópata se plantea o se postula como la fuente de la estabilidad financiera, económica o emocional, y por tanto la víctima se siente desvalida, se siente inválida, siente que no va a poder por sí sola salir adelante. Nadie puede llenar tu alma como yo la lleno, es otro de los mantras repetidos por parte de los psicópatas. El mito de ese enamoramiento, que ya hemos denunciado en tantos directos en este canal, y que tiene que ver con una idea falsa de lo que es el amor romántico, una idea completamente distorsionada, pero favorecida por todos los medios de comunicación y prácticamente por todo el mainstream, desde Hollywood hasta todo el mundo de las canciones, las poesías, toda la prácticamente vida cultural en torno al mercadeo del amor y de este amor entendido como enamoramiento romántico, hablando de que hay alguien, este es el mito que está detrás, alguien en algún lugar del mundo que va a llenar tu alma, que va a completarla, que es tu alma gemela, tu media naranja, que va a poder rellenar aquello que te falta, aquello de lo que te has visto privado, y por tanto, el psicópata se postula como portador de esa promesa de redención que hemos comentado tantas veces y que va a generar en ti una sensación de necesidad, de carencia, de falta de estar completa o falta de estar al máximo si no estás con esa otra persona. Otra de las mentiras que es una amenaza es que nunca vas a encontrar a nadie que te quiera como supuestamente el personaje siniestro lo hace y por tanto, el mito de la necesidad de amor. Vamos a ver después como no hay tal necesidad, sino que la única necesidad del ser humano es, sí, la del amor, pero del amor racional a sí mismo y por tanto, no hay necesidad de que de fuera hacia adentro nadie te preste lo que solamente tú puedes darte, que es esa cobertura, esa protección, ese cariño, esa incondicionalidad, que obviamente el psicópata no te está dando a pesar de que con su propaganda siniestra sí que propagandea lo contrario haciéndote creer la mentira como verdad. Otro de los mitos que además tiene una enorme repercusión en el por qué las víctimas quedan indefensas es la del merecimiento del maltrato. Los psicópatas cuando se aburren caen en una fase de denigración, de denostación, de maltrato verbal, de humillaciones, de ridiculización, de broncas y justifican esas broncas en el presunto o supuesto merecimiento de la víctima. Merece ser maltratada, merece ser castigada, es lo que le dicen a la víctima y por tanto, no niegan el maltrato, esto es interesante de ver, que no van a negar el maltrato sino que van a atribuir la responsabilidad del maltrato o la culpa del maltrato o la propia víctima. Esta inoculación de culpabilidad del merecimiento del castigo produce indefensión y produce paralización. No es un comportamiento banal ni trivial sino que busca un efecto terrible que es una víctima propiciatoria, una víctima fácil, alguien que se deje hacer creyendo que todo se debe a un error, a un comportamiento merecido, algo que la víctima presuntamente hubiera hecho y que justificaría la reacción desmesurada o la reacción de maltrato, de antagonismo, de hostilidad del agresor. Otro de los mitos es el mito de la disonancia cognitiva. Cuanto más tiempo pasa y más sufrimientos va acumulando la víctima, va aumentando en su mente la disonancia y es que todo ese sufrimiento, tantas amarguras, tantos insabores, tantos disgustos, tantas traiciones, tantas rupturas y reconciliaciones, tantos subidones y luego quiebras, no pueden no tener un significado y no pueden haber sido en vano o en balde. Por tanto, cuanto más tiempo pasa, más entra en funcionamiento este mito de no puede haber sido verdad que he perdido tanto tiempo, tantos años y por tanto la disonancia cognitiva se convierte en la causa, en la razón de mantener relaciones toxiquísimas durante años o décadas sin que la víctima sea capaz y cada vez es menos capaz de hacerlo de cortar con esa relación tóxica. La disonancia cognitiva es intentar hacer valer todo ese tiempo, toda esa inversión en sufrimiento, toda esa inversión en una relación que no va a ningún lado, en una relación que tiene una repetición, una repetición terrible que es la sistemática experiencia de ser ultrajada, humillada, denostada a la víctima a pesar de todas las protestas, promesas de cambio, intentos de convencerla de que todo va a cambiar y todo va a ser distinto, a pesar de eso la evidencia es lo contrario. Ha pasado el tiempo y lo único que ha hecho la víctima es perder su tiempo, perder su vida, perder su felicidad, perder su energía y toda esta pérdida es interpretada por la mente como un gran coste que ha pagado ya la víctima y que no debiera pagar en vano. Por tanto, la disonancia cognitiva aumenta y esa ese caudal de sufrimiento se convierte en el peor pronóstico a la hora de aumentar la probabilidad de que se produzcan reconciliaciones, vueltas a empezar, aceptación de todas esas mentiras de cambio que siempre tienen los psicópatas como estrategias para volver a enganchar de nuevo una vez más, siempre una vez más a la víctima. Recomendaros que os suscribáis. Nada más, un saludo muy cordial, nos vemos pronto en el canal. Gracias.